Hola, les voy a mostrar cómo elaborar el reporte 347 desde Oduo en su versión 14. Para eso vamos a entrar acá a facturación y primero vamos a configurar lo que serían los datos que vamos a llevar al modelo 347. Entramos acá y bueno aquí de hecho ya tengo uno configurado pero vamos a ver cómo se configura. Vamos a decirle crear y lo que tenemos que hacer es agregar líneas. Primero tenemos las claves, las más usadas son la clave A y la clave B que son adquisiciones y ventas. En este caso sería compra, adquisiciones, bienes y servicios. Este tipo de compras le marcamos y ponemos los impuestos que vamos a utilizar aquí. ¿Qué haríamos? Señalaría por ejemplo 21% de bienes, este soportado, no sé, los que se nos ocurran. Buscamos de todos los impuestos que tenemos acá. Aquí podemos agrupar por tipo de impuestos, buscamos los que son de compra y empezamos a señalar a los que creamos. Que van para ese impuesto, ¿vale? Y ya lo tendríamos todo acá. Y por supuesto tiene acá el límite de que es más de 3.005.06 para las ventas acumuladas en el año, ¿vale? Igual haríamos con las otras claves, por ejemplo con la clave B que sería la de las ventas. Marcaríamos acá que hace de tipo venta y así igual vamos marcando los impuestos, ¿vale? Con el mismo valor acá. Yo voy a descartar este y vamos a trabajar con este que ya tenía creado previamente, ¿vale? Entonces, ya una vez que lo tengamos configurado, pues bueno, vamos a ver. Tenemos un grupo de factura. Acá voy a agrupar por clientes. Contactos. ¿Vale? Tendría 3 contactos. Tengo uno que tiene 6.536.20 y otro 7.000 y tanto. Bueno, pues este, el ES Company, no llega al límite, ¿vale? Acumulado, por tanto y demás. No debe aparecer en el informe, ¿vale? Y en el caso de proveedores, si vamos acá a proveedores, las facturas de proveedores, tengo solamente dos facturas, son del mismo cliente y el importe sobrepasa los 3.006, ¿vale? Por tanto y demás, sí debe salir. Entonces, pues nada, venimos aquí a modelos España y le decimos reporte impuesto modelo 3.47, ¿vale? Le decimos crear, ¿vale? Bueno, ya nos va a cargar los datos, año, teléfono, el usuario que es el con el que estoy trabajando y le voy a decir generar reporte, ¿vale? Ahí él se lo va a pensar y nos va a traer el reporte, ¿vale? Nos va a traer en el primer trimestre, ¿vale? Porque todas esas facturas las registré en el primer trimestre y nos va a traer cuál es el valor acumulado para ese trimestre, ¿vale? Vamos a ver campos repetidos, ¿vale? ¿Qué significa? Por ejemplo, importe de trimestre 1 presentar y así, bueno, es que esto va a ser editable, ¿vale? Cuando hacemos las conciliaciones con nuestros clientes, puede que tengamos diferencia de un céntimo, dos céntimos, algo así, bueno. Pues nada, lo podemos corregir acá, ¿vale? Lo podemos corregir aquí, esto va a quedar totalmente editable, ¿ok? Entonces, bueno, ya está, este sería el modelo, vamos a poder imprimirlo desde acá. Y aquí vamos a tener nuestro modelo 347 impreso, ¿vale? Por grupo, compra y venta, ¿vale? Por grupo, compra y venta, ¿qué?